Dios les bendiga en este día. Les envío un cordial saludo, un abrazo a todos los amigos y hermanos que en esta hora se conectan con la misión Cedad de Vida. Sean todos bienvenidos. Gracias por conectarse con nosotros y poder escuchar este devocional. Puede ser en este momento o después. Ahí está dispuesto para el momento en que usted quiera escucharlo. Gracias y quiero ir allí a Mateo 11, 28 y 29 que dice. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Bueno, estas son palabras del Señor, dadas para sus hijos, dadas para aquel que las quiera recibir. Estos versículos son una promesa y una invitación de parte de Dios para que vayamos a Él. Para que vengamos a Él. Porque muchos creen que porque lo tienen todo no necesitan de Dios. Es para aquellos que realmente están carentes de ánimo, de fuerza, de aliento para hoy o para mañana. En qué momento necesitamos del Señor en todo tiempo. Muchos piensan que sólo se pueden acercar a Dios cuando están necesitados. Pero según estos versículos, nos invita a acercarnos a Él en todo tiempo. Porque sólo en Él podremos encontrar las fuerzas que necesitamos cuando estamos desfallecidos. Cuando creemos que no podemos levantarnos. Cuando creemos que nuestras fuerzas se han acabado y que no hay esperanza. Las personas que se cargan y se agotan es porque ponen más su mirada, su mente, su corazón y los problemas por encima de Dios. Ponen todo en los problemas más que en Dios. Cuando nos familiarizamos con Dios, con Él tendremos más paz. Nos sentiremos cuidados por Él, comprendidos por Él y hallaremos descanso y tranquilidad. Él vino para que tuviéramos vida abundante. Y esto tiene que ver con salud, con bienestar, con protección, con provisión y con vitalidad. Que Dios les bendiga. Padre, muchas gracias te doy en esta hora, Señor, por tu palabra. Queremos ir a ti en todo tiempo, Señor. Cuando estamos cansados o cuando estamos agobiados. Cuando estamos, Señor, pensando que no podemos más, Señor, que desfallecemos. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a que aceptemos esta enseñanza y aprendamos de ti, Señor, que eres paciente y humilde. Padre, porque tú nos invitas y nos dices que contigo encontraremos descanso, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, por cada palabra tuya, por cada palabra que nos infunde aliento, porque tu palabra es vida para nosotros, Señor. Es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, Padre. Muchas gracias te damos, bendito Señor, te alabamos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.